Hay quienes viven soñando Viven soñando, sin sus metas alcanzar jamás El problema a veces que viven al revés No se trata solo de soñar La imaginación debe ser la solución Si los sueños pueden ser verdad El chiste es luchar al cansancio No debes de dudar jamás Toda la creación viene de tu corazón Si lo escuchas él te enseñará Que con el poder de tu mente Todo puedes transformar Hay quienes viven soñando Convirtiendo todo en realidad Luchan sin querer, luego luchan otra vez Pero nunca dejan de soñar Hay quienes viven soñando Sin sus metas alcanzar jamás El problema a veces que viven al revés No se trata solo de soñar Es muy natural Que un sueño está de más Nunca debes de desesperar No pierdas la fe Ni un instante Nunca dejes de luchar La imaginación debe ser la solución La manera de encontrar la paz Es cuidar que todos tus sueños Le hagan bien a los demás Hay quienes viven soñando Hay quienes viven soñando Convirtiendo todo en realidad Luchan sin querer, luego luchan otra vez Pero nunca dejan de soñar Hay quienes viven soñando Y sus metas alcanzar jamás El problema a veces que viven al revés No se trata solo de soñar Luchan sin querer, luego luchan otra vez Pero nunca dejan de soñar No se trata solo de soñar No se trata solo de soñar No se trata solo de soñar